El más cuadrado que tengan aquí, este, del equipo o de la familia, no sea el papá más fuerte, más cuadrado, más bravo, que le vayan las chivas, un papá de cada equipo, un papá de cada equipo, un papá de cada equipo. ¿De qué equipo es, disculpe? ¿De qué equipo es? ¿Azul? ¿Azul? ¿Amarillo? Te doblé, nos falta uno del verde, ¿verdad? Del verde, un papá del verde, un papá del verde. Ya se animó un golgán, ok. Bueno, lo que vamos a hacer son unas, son unas venciditas. Vamos a ver quién es el que manda aquí, de equipos, vamos a ver los músculos, ¿verdad? Ah, diría el pañecito. Ok, bueno, vamos a jugar unas venciditas y tenemos al equipo, primo su nombre, ¿de qué equipo es? Heriberto, de equipo amarillo. Bueno, la porra todavía no se despierta, pero ahí va, de este lado tenemos, y es del verde, así. Ok, ahí va la porra. Ah, son unas venciditas, prepárense el puño, acomódense para que no haya excusa de que por otra cosa perdieron un poquito el micro. Ah, se acopan por... Pensábamos hacer el de las cachetadas, pero dios... Ok, yo creo un poquito más para acá, para que no se va a deber la... ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Está bien ahí? ¿Listos? Empezamos. A la cuenta de tres, va, híjole, ya está la atención a todo lo que hay, tranquilos, tranquilos, va, una, dos, y tres. Híjole. Híjole, sí, de verdad, estos músculos, ¿eh? Sí comieron Chococrispies al venir, antes de venir al campamento. El color del color tiene que estar pegando la mesa. Híjole. ¿Qué le echaron a la comida ese rato? Ay, pero ya va la remontada. Tenemos el primer lugar del equipo. Amarillo. Amarillo. Mil puntos para el equipo amarillo. Ok, el equipo amarillo puede permanecer aquí y gracias por participar, equipo. El siguiente es Contrincantes. Digo que lo va a dejar que ganen. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De abuelitos? Híjole. Menciditas de abuelitos, dicen. No es cierto, no es cierto. ¿Tenemos aquí al hermano? Crescencio. ¿Equipo? No. A ver. Equipo azul. El equipo azul. Ok, empezamos. ¿Cómo que el equipo azul? Verde. Ah, que de verdad despertó. Es que pasó toda la fuerza acá y ya no pudo usar nada. Bueno, empezamos. Una, dos y tres. Uh, esto está. Vamos. Punto para el equipo rojo. Gracias por participar, hermano. Ahora tenemos a nuestros dos finalistas. Tenemos a nuestros dos finalistas, el equipo amarillo y al equipo rojo. Digo, los del rojo vinieron hambrientos y bien desayunados también. Descansen el músculo. Ok, ya van a cambiar con diferente. ¿Cómo vas con Dron? ¿También es el segundo de él? Oh, es zurdo. ¿No es zurdo? Híjole, no está aquí mintiendo. Empezamos a la cuenta de tres. ¿Están listos? Tenemos al equipo rojo y al equipo amarillo. Ok, empezamos a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Y los equipos apoyan a su compañero. ¡Vamos! Esto está reunido. ¡Vamos! 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 para el equipo amarillo muy bien, ok ok, mientras acomodamos eso para seguir con el programa vamos a abrir nuestros signarios en el número 5 todas las promesas